Agapimú Tocas mi cintura como la hiedra, toca altura, Agapimú Eres el viento que no pesa, eres el peso que no pesa Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú Agapimú Me hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimú Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Dices que me quieres con una fuerza que me hiere, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Y me siento entera como una blanca primavera, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada Eres como el río que va regando el amor mío, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Quédate conmigo que pongo al cielo por testigo, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Quédate a mi lado, tengo el amor por aliado, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Eres el sol cuando aparece, eres la espiga cuando crece Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Me siento entera como una blanca primavera, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú 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 Gracias por ver el video.